Hay que enseñarle también a nuestros hijos en casa los límites y como maestros también marcar ese límite con los alumnos, eso de andar colgados no está bien tampoco, mire, y en otros temas muy diferentes vamos a hablarle de información que trascendió en la mañana de este martes, y es que el dos veces exalcalde de Arteaga, Ernesto Francisco Valdés Cepeda, mejor conocido como La Chiripa, falleció debido a complicaciones neumológicas derivadas del contagio de COVID-19. Vamos a ver pues esta información de La Chiripa, donde lamentablemente pues su familia ya dio a conocer esta información y por supuesto Grupo Zócalo Telesaltillo, extendemos las más sinceras condolencias hacia la familia de el exalcalde de Arteaga.